Pasa y siéntate Esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas Ven, ven, me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Su corazón te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas Te juro que reasonás de mí Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y yo no soy yo El amor como lo haces con esos amantes Y llórate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañaste y me hieré Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Fálidecita y te pusiste muy nerviosa Y llórate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós